Bueno, Yolaine, esta edición de People en el Español viene con doble portada, bueno, no doble portada, pero portada inversa. Exacto. Portada y la obsesión. Digo yo, obsesión que tiene People en el Español con William, o todo el mundo con William Levy, pero dale con lo que, con lo de la, ¿cómo se llama? La protagonista de la telenovela con la que estuvo trabajando la última vez. Sí. Y él, lo que me gusta de él son las respuestas. La X-Fizz Universo. Me gusta la respuesta porque ni lo niega ni lo acepta, pero entonces dicen, así no pueden spin la respuesta. Claro, claro. Lo que pasa es que William Levy, bueno, como todos saben, tiene muchísimos años ya de carrera, y él sabe muy bien cómo contestar, cómo llevar a la prensa, y bueno, y con todo y eso nos habló muchísimo acerca de su vida privada, de eso que tanto rumoran, que tiene un romance con la X-Fizz Universo, Jimena Navarrete. Sí. Dice que son buenos amigos, que es una chica muy, muy buena, muy simpática, muy cariñosa, y que en realidad siempre lo van a estar uniendo a alguien. Sí, pero él también dice, yo soy muy cariñoso, me gusta que me encariño, me gusta dar cariño. Sí, o sea que si cualquier cosa, si lo ven dando cariño, pues es porque es su personalidad. Y bueno, y habla sobre su carrera profesional también, está involucrado ahora en tantos, pero tantos proyectos cinematográficos en habla inglesa. Así es, próximamente va a estar estrenando una película que está dando ya mucho de qué hablar, porque es una película un poco fuerte, es muy sensual, se llama Addicted, es la historia de una mujer que es adicta al sexo y él es adicto a ella, entonces se envuelven en un romance bien complicado y muy, muy emocionante, tiene muchas escenas muy, muy eróticas, que me imagino que a las chicas les va a encantar ver la película, él nos contó un poquito de cómo le está yendo en Hollywood, que tiene como tres películas más que, claro, que tiene otros proyectos que está haciendo, que ya hizo, que va a estrenar en lo que falta del año y en el año que viene, entonces William está abriendo ese camino y fuertemente en Hollywood. ¿Qué dice su actual pareja de la situación, digamos, de lo que se rumorea y de su carrera? ¿Cómo le está quitando tiempo? Porque hasta hace un poco tiempo estuvo, digamos, muy ocupada con las telenovelas y tenía un poco de respiro, ¿no? Sí, sí, últimamente lo hemos visto incluso en sus páginas de las redes sociales, que ha puesto fotos con sus hijos, jugando con ellos, compartiéndole, dándole tiempo, porque siempre, eso sí admiramos mucho de William, que él puede estar donde sea y como sea, pero siempre le ha dado mucha prioridad a su familia, en este caso a los niños, y siempre saca tiempo para ellos, siempre nos expresa lo feliz que está con ellos, lo importante que es para ellos, para él estar con ellos en cualquier momento. La última producción que hizo, de hecho se ha pasado por suerte, se hizo en Miami, donde él vive, entonces... Sí, exacto, entonces le dio tiempo a compartir con los niños ahora que estaban fuera de la escuela también y ha estado mucho con ellos, ha puesto muchas fotos, para él es muy importante no volver a hacer novelas tan largas, que dice que eso le toma muchísimo tiempo y que eso le toma tiempo para compartir con los niños que están pequeños y que necesitan de él, entonces quiere hacer cosas un poquito, no dice que descarta volver a la televisión en español, quiere hacer cosas un poquito más cortas, quizás novelas un poco más cortas, o apariciones especiales, pues la gente lo quiere volver a ver en la pantalla chica. Obviamente tenemos la revista ya en venta y en la página web de ustedes. Así mismo, peoplenespanol.com para más detalles de todo lo que nos contó William Levy. Gracias.